Son bastantes. Mira lo que va a pasar ahora. Esto que vamos a hacer ahora es algo que yo vengo haciendo prácticamente en todas mis giras, que es mi parte favorita del show, porque aquí es donde ustedes se liberan. Donde ustedes se liberan. Donde ustedes entran en esta actitud de no me importa un bledo el que dirán. ¿Entendemos? O sea, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir el público en dos. De este lado, ¿cómo están? Y de este lado, ¿cómo están? Y aquí voy a empezar con ustedes. Si me permiten un segundo, por favor. Voy a empezar con ustedes. Esto es una competencia. Es una competencia muy sana. Ustedes lo único que van a hacer es barullar. Van a bailar tan duro como puedan. Y van a sacar toda la energía que sea necesaria. Qué bueno, bueno. ¿Estamos listos, sí o no? ¿Estamos listos? Sí, sí. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, sí. ¿Estamos listos? Y uno, y dos, y uno, y dos. Por arriba, por abajo, por arriba, 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 por arriba Que me importa el que dirá Por arriba, por abajo, carecito sin pegados Por arriba, por abajo, angelitos sin pecados Gracias.